La formación de los profesionales de la comunicación exige cada vez más retos. Uno de ellos es exponerse a diferentes contextos internacionales. Es por esto que desde el año 2010, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva promueve la estrategia de internacionalización. Parte de lo que hemos procurado con esta interacción es que docentes y estudiantes tengan la posibilidad de conocer con más detalle sobre diferentes entornos culturales, contextos económicos, políticos, sociales, y que comprendan que la comunicación necesita pasar por procesos de adaptación dependiendo del contexto en el que estemos. Esta iniciativa se fortalece con los cursos ofrecidos por el nuevo Plan de Estudios del 2012, donde se incluye el aprendizaje de un segundo idioma y cursos flexibles como el de Comunicación y Tendencias, que permiten a docentes extranjeros intercambiar sus conocimientos a través de videoconferencias y proyectos colaborativos. El estudiante se expone a la comunidad internacional, eso le permite validar su nivel de conocimiento o su nivel de dominio de conocimientos que le ha brindado la universidad, le permite intercambiar perspectivas, intercambiar criterios con homólogos de otros destinos. La estrategia de internacionalización ha permitido el intercambio de conocimientos con universidades estadounidenses de Kansas, Missouri, Florida y Ohio, y de América como Chile, Ecuador, Argentina y Cuba, y de Europa como España y Alemania. Si es estudiante de Comunicación de la UCR de cualquiera de los cinco énfasis y desea conocer más sobre este proyecto, puede visitar la página www.eccc.ucr.ac.ucr. www.eccc.ucr.ac.ucr.ac.ucr. www.ecc.ucr.ac.ucr.ac.ucr. www.ecc.ucr.ac.ucr.ac.ucr.ac.ucr. www.ecc.ucr.ac.ucr.ac.ucr.ac.ucr.ac.ucr. Gracias.